Sí, vamos a ir el sábado a la comida de Luis, ¿verdad? Híjole, no creo. Quedé con mi papá de ir a comprar unas macetas. ¿Papá? Reina del Santísimo Rosario. Oración de nosotros. Reina de la Paz. Oración de nosotros. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. ¿Por qué no vino, Che? Que tenía cosas que hacer. Estar todo el tiempo metida con lo de tu papá, ¿eh? Hola. Ahora que ya está sola, ya podemos irnos a Veracruz. No estoy sola. Algo no anda bien con Pina. Hace cosas medio raras. Pilar siempre ha hecho cosas raras. ¿Por qué te pones esa camisa? Está horrible. Vieja. Te compré unas nuevas. Como abocos las noches de vigilia, despertando con suerte de ficción. Cuando un tango se mece en el suburbio, en las notas de un viejo bandoneón. De atender que las cosas sucedan por pensar, que el mundo es como un loco y gira sin parar. Desilvanando un sueño que nunca existirá, porque el reloj del tiempo parará.